Y nos ha dicho que no quiere hablar mucho del título porque está concentrándose en entrenamientos y no quiere que este triunfo se le vaya a la cabeza, quiere seguir hacia adelante y nos alegramos muchísimo de esa actitud positiva del nuevo campeón del Caribe, el Supermédico 3. Veremos también en este programa a King Kong en acción y en la lucha estelar de este programa del Polideportivo de Carolina, cuando Ricky Santana retó por el campeonato mundial junior completo a Mr. Pogo. Fue un encuentro sensacional, lo vas a disfrutar aquí, además de entrevistas con tus luchadores favoritos. Y vamos ahora con la noticia importante, tenemos ya la noticia para ustedes, para celebrar el Día de las Madres, lo vamos a decir desde ahora, domingo 12 de mayo, repito, domingo 12 de mayo a las 4 y 30 de la tarde estaremos en el Coliseo Arquellio Torres de San Germán, domingo 12 de mayo a las 4 y 30 con precios súper especiales, debido a que es el Día de las Madres, la entrada general será 5 dólares, solamente 5 dólares y los menores de 11 años, tampoco nos hemos olvidado de ustedes, los niños, todos los menores que van a la cartelera, ustedes pagarán solamente 2 dólares, entrada general 5, menores de 11 años 2 dólares. ¿Cuál va a ser la cartelera para esta superfecha, Día de las Madres, domingo 12 de mayo a las 4 y 30? Veremos por el Campeonato Universal, al Acróbata de Puerto Rico, Carlitos Colón, defender ante Mano de Piedra, Ronnie Garvin. Veremos por el Campeonato Mundial en parejas, al Bronco Número 1 y al Invader, defender ante el California Stuts. Por el Campeonato de la Televisión, TNT defiende ante King Kong. Veremos por el Campeonato Mundial femenino, la Monster Reaper, defendiendo ante la Princesa del Ring, Amarillis, que regresa al Puerto Rico, después de una gira triunfal por Europa. Viene también el Giant Warrior para enfrentarse a Action Jackson. Tendremos al Supermédico 3 contra Wild Bill Braddock. Veremos también a los Enanitos en acción, escuchen esto. Mascarita Sagrada y nada menos que Octagoncito contra el Espectrito y el Pequeño Cobarde. Así que ya lo saben, entrada general es precio especial, 5 dólares, menores de 11 años 2 dólares. Esto será celebrando el Día de las Madres, domingo 12 de mayo a las 4 y 30 de la tarde en el Coliseo Arquellio Torres de San Germán. No se pierdan, esta cartelera va a ser tremenda, con precios súper especiales. Se los estamos diciendo con tiempo para que hagan sus planes y se paren ese día. Domingo 12 de mayo a las 4 y 30, tienen ustedes que disfrutar de esta supercartelera para toda la familia en honor de las Madres de Puerto Rico. Ahora sí amigos, vamos a enviarlos al primer encuentro, no sin antes recordarles que está a la venta el video de las superestrellas de la lucha libre. Pueden llamar a ustedes a Atoray Video Distributors, a ese número que ustedes están viendo para conseguir este y otros videos de las superestrellas. Y como siempre en todas nuestras carteles estarán a la venta los productos de las superestrellas, máscara, cinturón universal, fotos, llaveros y camisetas y muchos otros artículos. Ahora sí vamos a la primera lucha, el Invader 4 contra el Cóndor. En los comentarios la voz del profesor Eliud González. Y mi primer comentario es para el Cóndor, este es un muchacho joven, fuerte y está buscando victoria. Hugo se mueve muy bien en el cuadrilátero y se está enfrentando a un luchador completo como es el Invader 4 y que domina también la lucha aérea. Veamos lo que puede hacer el Cóndor. Y se me han acercado unas cuantas muchachas bien bonitas, damas jóvenes que están muy curiosas por saber quién es este Cóndor. O sea que tiene su fanaticada este muchacho, sea rudo o no hay que decirlo, está en el gimnasio, nos conta, es un muchacho que quiere llegar y por lo menos sabemos algo. Le pone todo su empeño y si así es en el gimnasio y también es cuando está levantando pesas, eso quiere decir que puede llegar lejos ya que está con ese deseo de triunfo. Y el Invader 4 va a hacer una prueba difícil para este Cóndor. Y quiere decir que para enfrentarse a un luchador como el Invader 4, el Cóndor tiene que ser un luchador bastante completo también. Ahí está ejerciendo presión el Invader 4, invirtió al Cóndor, vuelve el Invader 4 a dominar la situación. Agarra muy bien el Invader 4, la muñeca, le estira al máximo el brazo. Chocke de mascarados aquí en la mejor lucha libre del mundo. El Cóndor se refugia en las cuerdas, tiene que soltar el Invader 4. Tiene un mensaje en un lado de la truza del Invader 4, al igual que su hermano, el Invader 1, que dice, dile no a las drogas. Un bonito mensaje, especialmente destinado para nuestra juventud. Aquí está un buen movimiento, se plancha, el enganche en forma de carrusel y Castilla con martillo de brazo del Cóndor del Invader 4. Y se pudo notar la rapidez de ambos luchadores y la habilidad del Invader 4 en este momento. ¡Wow! ¡Mira esto, el precioso derribado del Invader 4! Y una patada tremenda, trató de frenar, mas no pudo. El Cóndor sale fuera a tratar de recobrarse. El Invader 4 lo espera y con el Invader 4 uno nunca puede descuidarse cuando está fuera del ring, porque suele sorprender con esos topes voladores. El Cóndor tiene que demostrar su inteligencia y lo que sabe de lucha libre para enfrentarse al Invader 4, que ya cuando tomó su brazo en una ocasión, Hugo le dijo, aquí también hay mucha fortaleza física. Y se lo está demostrando y fíjate como ambos están estudiando. Toma de árbitro, bueno el candado por parte del Invader 4, lanzado a las cuerdas. Y aquí está, no tumbó el Cóndor, viene de nuevo. Y otro choque, y los dos demostrando fuerza, viene. ¡Mira esta maniobra! Aquí está, y su descalera en las cuerdas, y una plancha preciosa del Invader 4. Por poco sorprende al Cóndor. Y ahí me demostró el Invader 4, y a todos ustedes fanáticos, como domina esa lucha aérea, la habilidad que tiene, la fortaleza física, pero fue sorprendido en este momento. Buen codazo y un remate en rodillazo, en lo que ha sido hasta este momento, un tremendo choque entre estos dos enmascarados. El peso está bastante igual, la estatura también, y están demostrando que puede, en el toque de espaldas, se descubre el Invader 4. Y hasta este momento, el Cóndor ha sido un contrario muy bueno para el Invader 4. Buena lucha, y aquí está el corazón, aterrizó bien sobre el Invader 4. El enganche de la pierna, y se salve el Invader 4. Parecía que iba a ser el final de este encuentro, y que la victoria iba a ser para el Cóndor. Buen candado, buena escapada del Invader 4, tijeretas cortas, se escapa el Cóndor, y nos están dando una tremenda lucha, lo que siempre hemos mencionado, cuando hay esta dedicación al gimnasio, cuando hay ese tesón de buscar la victoria, de buscar el triunfo, se puede lograr muchas cosas, Eliud. Y que sabemos que en este momento, la experiencia la tiene el Invader 4. La valentía, la rapidez, y el deseo de vencer, lo tiene el Cóndor. ¡Wow! Tremendos golpes al pecho, conectó primero el Cóndor, y ahora es el Invader 4, que lleva la mejor parte, lo mira ahora, y aquí está una escalerita, hacia el cielo, buscó la victoria, y se la llevó, en tremendo encuentro. Se llevó la victoria el Invader 4, que ha arriesgado este Invader. Amigos de Buena Televisión, con nosotros aquí tenemos, a la Monster Ripper, la campeona mundial, que defiende el título, domingo 12 de mayo, ante la primera retadora, la princesa del ring, Amarili. Sabemos lo que tú puedes hacer, sobre el ring Monster Ripper, ha sido una gran campeona, eres respetada alrededor del mundo, y esta muchacha dominicana, también se ha ganado el cariño del público, y hay muchos que piensan, que ella te puede quitar el título a ti, el 12 de mayo, domingo 12 de mayo. ¡Es ridículo! ¿Cómo puede ser que quita mi cinturón? ¡Imposible! Porque Sasha no puede serla, y tú Amarili es menos como Sasha, tú nada más es de basura, de Santo Domingo, todo el mundo sabe, tú estás escondido, en Santo Domingo, por eso no lo parece aquí, en Puerto Rico, pero ahorita regresa a usted, para ganar mi cinturón, pero no, tú... la lucha libre, va a pasar domingo, 12 de mayo, 4 y 30, todavía está en Puerto Rico, cuando ellos retan al Bronco número uno, y el Invader, no lo creen, que aún no son los desafíos, pero en el 12 de mayo, ellos van a ser los campeones mundiales. ¿Cuál es su comentario, Mr. Branly? You know, Bronco, Invader, ¿Es this Mother's Day, Hugo? Es this is Mother's Day, right? It is Day Day. Boys, sit down and have a good meal, because it may be your last. Come May 12th, hand the belts over, take pictures with your family, everybody stand around, rejoice in how you're champions, because May 12th, the California Studs, and Skandar Akbar, will be the champion. Mr. Brian Lee, que si es el día de los madres, que los muchachos estén con su familia, el Bronco y el Iber, que coman bien, que disfruten este almuerzo, porque cuando llegue el momento, ellos van a despedirse de esos titulos mundiales, porque los California Studs van a ser los nuevos campeones mundiales en parejas. Mr. Tony Anthony. Oh, yes, Hugo, I want you to make sure you buy your mama a dozen of beautiful, OK, thank you very much, sir. that they are, and I'm personally going to buy Bronco Invader's old grandmamies a dozen red roses, and I hope they're setting ring sets so I can go up personally and hand it to them, because let me tell their mama something right now. You two boys don't have a chance, because the California Studs have proved that time and time again. Every time those two punks have stepped in the ring against us, it seems to me that somebody has always helped them out. And the California Studs, we go strutting out time and time again. So May 12th, Mamig's Day, you get ready, boys, shine them things up, baby, clickin' your wheel, because the Studs are walking out world champions. Tony Anthony nos dice que va a comprar para mi mamá una docena de rosas rojas y también el domingo 12 de mayo le traerá rosas rojas a la mamá del Bronco, a la mamá del Invader, porque dice lo último que van a hacer esos muchachos, porque ustedes saben, al igual que el Bronco del Invader, que no tienen nada que buscar con los California Studs, que ellos son la clase, son la categoría de parejas, y cuando llegue el momento de la verdad, domingo 12 de mayo, ellos van a descubrir Bronco del Invader, que no pueden hacer nada contra esta grandeza pareja, y en ese día ellos van a hacer con todo su entusiasmo lo que ellos quieren con el Bronco del Invader, y ese momento va a llegar donde ellos van a ser los nuevos campeones mundiales en pareja. El profe, y el profe nos va a hablar de lo que va a pasar domingo 12 de mayo a las 4 y 30 cuando la lucha estelar por el campeonato universal, mano de piedra, Ronnie Garvin, reto a la acrobota de Puerto Rico, Carlitos Colón. Simplemente, yo siempre he tenido un sueño de tener un campeonato universal, de tenerlo bajo mi tutela, y estuve pensando cuál sería el hombre idóneo, el hombre más adecuado, quién mejor que un hombre que ya derrotó a Carlos Colón, que lo humilló en una ocasión. Porque una vez lo engañó, lo engañó con ese golpe, pero no quedó. Lo derrotó y se convirtió en campeón universal, un campeón del cual todos nos sentimos plenamente orgullosos, Ronnie Garvin. Una vez más va a venir a Puerto Rico directamente de la WWF para acabar con Carlos Colón, para derrotar a Carlos Colón, para demostrarle a todo Puerto Rico y todo el Consejo Mundial de Lucha Libre quién es Ronnie Garvin y poner a mis manos ese campeonato universal. Bueno amigos, recuerden la fecha, es el domingo 12 de mayo a las 4 y 30, el área este de Puerto Rico se dice de gala para esta super cartelera, sigue más de la mejor lucha libre del mundo. Vamos a la acción, haciendo su debut en Puerto Rico, Wild Bill Braddock, para enfrentarse al Corsario, lo tiene en el esquilero, lanza tremendo golpe, este Wild Bill Braddock, ¿qué opinas al respecto de la presencia de la presencia aquí en Puerto Rico profesor Luis González de este Wild Bill Braddock? Bueno, podemos decir que Wild Bill Braddock viene muy bien recomendado, trae un historial muy bueno y tiene mucha experiencia, también demuestra una figura muy buena y el Corsario tiene que dar todo lo que tiene. en gran condición física, buen desarrollo muscular, enlazado las cuerdas, miren esto, tremenda patada que intentó el Corsario y no sé cómo pudo detenerse las cuerdas Wild Bill Braddock y comenzó con unas fiestas de patadas sobre el Corsario, enlazado contra las cuerdas, viene tremendo lazo y lo puso a girar al Corsario. Claro, lo sorprendió primero, luego con ese lazo lo detuvo y el conteo de dos y fíjate Hugo lo levantó, no esperó que fueran tres. Y sabemos que pudo haber logrado la victoria, parece que no está satisfecho y quiere plantar bandera aquí lastimando a este Corsario, cuidado, agarra en candado, agarra por la truza y aquí con un suplex y una velocidad bárbara conecta bien Wild Bill Braddock y otra vez más levanta al Corsario. Nuevamente, el conteo de dos y levantó al Corsario para que no se completara. Atacó al Corsario y está recibiendo castigo muy tranquilo, fíjate que codazo le aplicó Hugo. Buena resistencia demostró en esos golpes y lanza un tremendo barrecampo que volvió loco al Corsario al mismo lado de la oreja. Doble marromazo de Wild Bill Braddock sobre el Corsario en la lona y aquí está la bota de la vieja garganta rompiendo las reglas del árbitro en el conteo y este Wild Bill Braddock nos está impresionando con su estilo. Y me da la impresión de que se siente muy seguro frente al Corsario y por eso está haciendo esto que está haciendo ahora también. Tremenda contra lona, busca la distancia y azota con tremendo codazo el Corsario busca la victoria. Uno, dos y levanta de nuevo el Corsario. Se repite la historia. no ha dejado que progrese el conteo hasta tres y continúa atacando al Corsario Wild Bill Braddock. ¡Mira esto! ¡Power! ¡Fla de efectivo! Este hombre tiene la fuerza, tiene el estilo ya llegando a Puerto Rico Wild Bill Braddock con un historial muy bueno y ya tiene aquí su primera victoria sobre el Corsario. Un saludo cordial a todos los televidentes del área de este de Puerto Rico y quiero decirles que me siento contento de que ya se haya seleccionado San Germán para dar el programa especial, el programa grande dedicado a todas las madres puertorriqueñas el día 12 de mayo, Día de las Madres y quiero también adelantarles que el regalo para mí el regalo más grande que yo puedo darle a todas las madres puertorriqueñas es una victoria convincente sobre el primer contendiente del campeonato universal que lo es señor manos de piedra Ronnie Garvin un hombre que aceptó el campeonato universal en una ocasión yo diría el contrincante que más problemas me ha dado pero esta vez me atrevo a pronosticar una victoria porque me he preparado bien me he pasado en los estudios de Capitol TV revisando todos los seis de la lucha que yo tuve con él y de la forma que me he entrenado de la condición física que tengo estoy pasando por un gran momento y yo creo que todas esas cosas juntas van a hacer que yo logre esa victoria que estoy buscando el día 12 de mayo en el Coliseo de San Germán son palabras grandes porque todos ustedes conocen a Ronnie Garvin que es un tremendo luchador pero vuelvo y repito me siento confiado me siento contento me siento bien preparado y quiero ser el mejor campeón mundial de todos los tiempos el día 12 de mayo en la cancha bajo tallo de San Germán un día muy precioso un día muy lindo porque es el día de las madres y nosotros le vamos a dar un regalo a las madres es difícil nosotros regalarle a todas las madres pero juntos le podemos regalar a toditas y es dándole una buena pela a los sinvergüenza estos a los California Stores que han llegado aquí a Puerto Rico y se quieren quedar con la isla de Puerto Rico el día de las madres así en San Germán nosotros llevamos una sola cosa de mente que después de la lucha seguir siendo los campeones mundial en pareja el regalo de las madres de San Germán será una pela de calzones quitados a los California Stores prepárense mi hermano suba al colegio de la isla de Puerto Rico porque el bronco es el número uno y el invierno es el número uno le van a dar como regalo de madre golpe por todos los lados a los California sí señor con nosotros el super médico número 3 domingo 12 de mayo se enfrenta nada menos que a Wild Bill Braddock un luchador que viene con gran fama ha lucido muy bien ¿qué vas a hacer contra este tremendo luchador el domingo 12 de mayo? yo lo he visto luchando a él y es agresivo ágil y se las trae pero Bill Braddock yo me voy a entrenar bien para sentarme a ti porque yo sé que yo puedo superarte a ti bueno y sabemos el super médico 3 que todo ese público en el área este de Puerto Rico te va a estar respaldando sigue entrenando fuerte porque ese va a ser un tremendo encuentro no se lo pierdan amigos del área este de Puerto Rico sigue más de la mejor lucha libre del mundo ven y disfruta de la mejor lucha libre del mundo celebrando el día de las madres domingo 12 de mayo a las 4 y 30 de la tarde en el coliseo Argelio y pesando 215 libros y uno de los electrocíos el dragón ahí está y fue la acción atacando al super médico 3 en los comentarios la voz del profesor elud González y cuando observamos al super médico número 3 estamos viendo nuevo campeón del caribe título que arrebató al vaquero y el dragón ha salido tratando de llevarse la victoria de una manera rápida sobre el super médico número 3 lo lanza la cuerda viene tremendo bajo sobre el super médico 3 lucha desmascarado y el dragón ha salido con mucho fuego vamos a ver si puede apagar ese fuego el super médico 3 buscando vencer rápido el dragón al super médico número 3 me parece que es un buen tren de lucha el que lleva el dragón pero veremos hasta donde puede llegar con un luchador tan completo como el super médico número 3 ambos han fallado colapso el último en fallar fue el super médico 3 el dragón agarra el enmascarado de blanco el super médico 3 ha lanzado las cuerdas viene el dragón se quita el campeón peso completo del caribe tremendo derribada de brazo patadas voladoras tremendas y hay que decirlo con sus 240 libras este super médico 3 se mueve bien rápido y el super médico número 3 ha seguido el tren de lucha que implantó el dragón muy rápido fíjate como lo sacó del cuadelátero y se quedó tranquilito observando a su contrario el super médico número 3 tratando de traerle el dragón y veamos que sucede Hugo el dragón lo está pensando dos veces esas patadas voladoras le sacaron el aire toma el árbitro de nuevo es ahora el dragón que lleva las cuerdas el super médico 3 se defiende contra el esquilero rompe como un caballero que es el super médico 3 demostrando que es un gran luchador y un luchador que se lleva por la técnica aunque este dragón está empleando todas las rudezas sobre el emascarado blanco el super médico 3 aquí está tremendo golpe lanzado a las cuerdas va a la carga y lo recibe con una patada volvió el dragón a atacar rápido al super médico pero fue detenido por este ahora es el super médico quien está buscando saque de cuerdas y lo golpeó con ese lazo muy bien tremendo lazo lucio efectivo el super médico 3 tira tregua el dragón más no la va a conseguir es lanzado contra el esquilero se quita el dragón wow muy buen el reflejo por parte de este dragón demostrando que se ha superado porque está luchando contra un luchador joven muy bueno como lo es el nuevo campeón del caribe el super médico 3 demostró que es muy buen luchador el dragón en este momento porque está muy rápido yo pensé que iba a cambiar su estilo de lucha en este momento Hugo al ser atacado por el super médico pero no fue así el dragón está dando muy buena demostración se plancha el dragón viene el super médico 3 brinca ágilmente y aquí está tremendo tackle sobre el dragón corre las puertas tremendo el colazo aquí sorprendió el dragón lo agarra golpea el pecho el embascado de blanco dominando bien cruza el pecho de nuevo castiga los ojos del dragón agarra al super médico 3 lo lanza a las cuerdas falla el golpe se agachó y miren ustedes su pliadora preciosa por parte del super médico 3 y un puente olímpico siguió muy bien la llave ha triunfado y con este puente olímpico se lleva la victoria el super médico 3 hit y con el Dr. Wild Bill Brotter es el frente nada menos que el super médico número tres domingo 12 de mayo donde va a ser una tremenda cartelera a usted de la defensa que es Sunday, May 12, 4.30 una gran clave de wrestling uno de esos grandes matchups que enfrentas, el super medic número 3 I've come to the island I don't know who the super medic number 3 is but it doesn't really matter I'm the best man in professional wrestling and undoubtedly I have the best body in professional wrestling. So Supermedic number three, cal your mask tight, baby, because when you get in a square circle with Wild Bill Braddock, you're going down for the count. Dice Wild Bill Braddock, que no sabe mucho quién es este Supermedico 3. Él acaba de llegar a Puerto Rico, pero el domingo, 12 de mayo, va a saber quién es el hombre con el mejor cuerpo en la lucha libre profesional. Y este Supermedico 3 va a saber lo que es meterse con Wild Bill Braddock, domingo, 12 de mayo, las 4 y 30. Él es King Kong. King Kong y su apoderado, el general, Skandor Agbar, domingo, 12 de mayo, áreas de Puerto Rico. Veremos por el campeonato de la televisión a King Kong enfrentarse a TNT restando a TNT por el título de la televisión. The fans know about it. Big TV title defense for TNT against your man, King Kong. Ah, TNT. How does it feel to be a cluntin' for punishment, punk? I'm gonna finish you. What's it for all, TNT? I want that television title. That's right. King Kong! The most feared man in professional wrestling. And I can tell you right now, TNT, that you thought it was rough before. Get ready, because your career will be finished on May the 12th, and that TV title will forever lie in devastation headquarters. El general hablado nos dice que este TNT es un glutón para el castigo. Quiere ser más lastimado por este hombre, esta montaña humana como es King Kong, el hombre que va a ser el nuevo campeón de la televisión. Lo llamó muchachito, un imbécil a TNT, que mire la diferencia, mire esos tacos, lo que mira King Kong. Él es el hombre que va a dar para siempre el campeonato de la televisión que va a caer domingo 12 de mayo, va a caer vencido TNT en las manos o en las garras de King Kong. Amigos, gracias por estar por aquí. No sé ni qué decir con este señor aquí al lado mío. Thank you, thank you very much. Se van cuando ellos quieran. Por aquí está el profe y nada menos. Wow, el hombre verdaderamente uno lo escucha, lo escucha gritar y lo deja uno. Wow, ya me recobré un poquito de eso. Vamos a hablar ahora con el profe sobre lo que va a pasar domingo. Vamos a ver si lo sacan de aquí. Wow, domingo 12 de mayo tendremos nada menos que Action Jackson contra Gigante Guerrero. un comentario sobre esa lucha. Bueno, simplemente Gigante Guerrero con todo lo alto es así de estúpido porque a veces enfrentarse a Action Jackson es un hombre que está acabando con todo el mundo. Un hombre que es como se dice su nombre, pura acción. Giant Warrior will be your opponent Sunday, May 12th, and as we know he has taken and put down a lot of big opponents that have arrived to the World Wrestling Council. But see, you know what, he gonna do Action Jackson like that. Because you know I'm the baddest thing here on this island. You know that, don't you, Hugo? You know that. I'm gonna tell y'all people something like that. May 12th, you two big giants, you, you come on down and get Action Jackson. Because I don't play, brother. Because that's all they gotta say. Hubba Bubba, no trouble. Amigos, nos dice Action Jackson que el gigante guerrero Giant Warrior no va a poder con él domingo, mayo, 12th, porque se está enfrentando con el hombre más malo, con el hombre preciso, con el hombre que tiene la calidad, la categoría, los movimientos y sobre todo ese modernismo, toda esa alma que le pone a sus encuentros. Ustedes vieron los saludos y todo, dice que el gigante guerrero no tiene nada que buscar domingo, mayo, 12th, con él, porque él es el que va a ganar. Sigue más a la mejor lucha libre del mundo. Ven y disfruta de la mejor lucha libre del mundo. Colón defiende, ante mano de piedra, Ronnie Corbin. Por el campeonato mundial en parejas, el moreno, bronco número uno y el invader número uno defienden ante The California Stars. Por el campeonato de la televisión, el calaceca ninja CNT defiende ante King Kong. Por el campeonato mundial femenino, la Monster Ripper defiende ante la princesa del ring, Amarilly. El Giant Warrior choca contra Action Jackson. El super médico número tres enfrenta a Wild Bill Braddock. Los granitos en acción, mascarita sagrada y el octagoncito choca contra el espectrito y el pequeño cobarde. Y precios super especiales. Entrada general, cinco dólares. Menores de once años, dos dólares. Ven y celebra el Día de las Madres. Domingo, 12 de mayo, a las cuatro y treinta, en el Coliseo Arquedio Torres de San Germán. El Junior de Miami. Los granitos, do you know, a la vida de la torta de la patria de la patria en el y el total. Aquí, aquí, la patria del pelo El ritmo, el ritmo. Ha repartido a Ciermanito Salgado para enfrentarse a King Kong. Y así mismo comienza el encuentro. Con la furia y la fuerza de King Kong, el Lio me parece que Ciermanito Salgado ha puesto en peligro su vida al aceptar esta lucha. Y queda demostrado lo arriesgados que son estos luchadores jóvenes y lo valientes que son también, Hugo. Esta mole humana le pasó por encima como un camión a Armandito. Lo levanta con una facilidad tremenda. Corre la cuerda a King Kong. ¡Cuidado! ¡450 libras o más aplastaron en el Super Kong Splash a Armandito Salgado! Esta fiera humana ha trufado de nuevo el Lio. Se ve invencible King Kong y se lleva la victoria rápida en este encuentro. ¡Aplastó a Armandito Salgado! El general Scandor Aguilar de nuevo presenta a su King Kong triunfante. Es el hombre que busca el campeonato de la televisión. Lamentablemente para Armandito Salgado, ya que él todavía está en la lona. Mientras aquí el general y King Kong disfrutan la victoria. Y Salgado está en serios problemas en la lona. Veamos lo que sucedió luego. Esta es la víctima más de King Kong, Armandito Salgado, que es sacado por el consario y el árbitro el vikingo del cuadrilátero. ¡Él es el campeón preso completo de la televisión! Es el karate carincha TNT, domingo 12 de mayo. ¡Super cartelera! Y tienes que defender el título. El contrato ya está firmado contra un hombre que se ha hecho bastante daño. Y su poder al general Scandor Aguilar que dice que hasta ese día llega el título de la televisión. El camello Scandor Aguilar, como yo le digo, Hugo, ese contrato ya está firmado por el campeonato de la televisión contra King Kong. King Kong, un hombre de 400 y pico de libra. Pero es bien cobarde King Kong. Y cuando nosotros nos enfrentemos, King Kong, por este campeonato vas a tener que pelear lindo y bello. Porque el karate carincha TNT va a defenderlo, cueste lo que cueste. Y pase lo que pase en ese ring, King Kong, el karate carincha TNT, te va a aplicar la super sequin para retener este título. Que tú, especialmente tú, no te lo vas a llevar fuera de Puerto Rico. Gracias TNT por tu presencia. Domingo 12 de mayo, trae ese super choque por el campeonato de la televisión. Quizás sea la lucha más difícil para TNT ante un hombre que es más pesado. Y la rudeza que tiene, además, Scandor Aguilar. Que se cuide porque puede ser lastimado. Sigue más de la mejor lucha libre del mundo. Ven y disfruta de la mejor lucha libre del mundo. Celebrando el Día de la Madre. ¡Gracias! ¡Vamos a la acción por el campeonato mundial lleno completo! Ricky Santana buscando el título contra Mr. Pogo. El título está congelado. En los comentarios, el profesor Eliud González. Muchas gracias compañero Hugo y Ricky Santana atacando rápido a Mr. Pogo. Pura acción en este encuentro. ¡Wow! Tremendo lazo. Pogo con la camiseta y la misma garganta. Esta vez Ricky Santana quiere acabar con Pogo y rapidito quiere llevarse el campeonato mundial lleno completo. Y más aún, quiere ganarle este que ha sido el rival de muchos años. El toque de Spanlas se descubre a tiempo Pogo. Este es un encuentro muy interesante porque ambos luchadores tienen mucha experiencia. Y es también muy interesante porque es por el campeonato mundial lleno completo. Pogo en la esquina. Pidiendo, pidiendo tregua pero no lo va a conseguir porque Ricky ha salido como bala de cañón. Disparado para acabar con su oponente el árbitro el vikingo. Le exige a Pogo que salga del esquinero. Quiere la mano de Santana. Quiere hacer amistad ahora. Quiere luchar técnico Pogo. Pero no puede dejarse engañar Ricky Santana de este Mr. Pogo. Está muy ansioso Ricky Santana porque quiere tener ese cinturón de campeón mundial lleno completo en su cintura. Y lo está ansiando mucho. Mr. Pogo extiende la mano. Trató de sorprender a Ricky. Pero aquí lo agarró justo cuando iba a conectar la patada. Y por poco Santana le da un palo y el público dice que sí. El árbitro le dice no lo hagas porque te voy a descalificar. Vamos a ver que triunfa. Le da media vuelta a Pogo y lo conecta tremendo al mentón. Aún así Hugo está observando Santana y moviéndose más cauteloso en el encuentro en este momento. Ricky Santana demostrando su clase. Le ha puesto presión a Mr. Pogo. Sale fuera a tocarse el mentón donde lo conectó sólido Ricky. Esta lucha es importante ya que está congelado el título mundial junior completo. Y esta vez Ricky Santana no quiere dejar dudas de que eres el mejor cuidado con Pogo. Se está buscando algo en los pantalones. Y se encuentra fuera del cualátero Mr. Pogo porque ha notado que Ricky Santana viene dispuesto a ser el campeón mundial junior completo. Tratando de entrar Pogo ahora muy cauteloso. El conteo del árbitro. Ricky cuidándose en todo momento. Pogo puede traer algo. Lo observa Santana. Cuidado con él el público. Dice que lo revise mejor el árbitro a Pogo. Algo se trae entre manos de este Mr. Pogo. Que actualmente está triunfando también en su país natal. Donde está colocado entre los primeros luchadores en la asociación del Pacífico. La Pacific Wrestling Association. Ahí está dominando Ricky ahora con buena presión. En una llave muy buena. Castigando el brazo. Y la muñeca también de Mr. Pogo en forma de palanca. Aunque Ricky está dominando en este momento Mr. Pogo. Está bien cauteloso porque sabe de la experiencia de este luchador. Continúa Ricky haciendo presión al brazo de Mr. Pogo. Y lo está atacando. Pero con mucha cautela como dije anteriormente. Cuidado con Pogo. Lanza las cuerdas a Santana. Se agacha Ricky. Y es una gana. Lo tomó bonito con unas patadas voladoras. Y va de nuevo la carga sobre el oriental. Lo choca de cabeza contra el esquinero. Ricky ha salido inspirado esta noche. Con buena descarga sobre Pogo. Lo lanza contra el esquinero. Va la carga y qué patada. Con una patada tremenda. De Pogo sobre Santana. Ahora sí que Mr. Pogo pudo detener a Ricky Santana. Pero ha recibido mucho castigo. Y se nota en su rostro y en su respiración también. Está en sintonía con las superestrellas de la lucha libre. El segundo cordial para nuestros amigos y amigas que nos ven. En la isla del encanto, Puerto Rico. En la República Dominicana. En Curacao. En la bella República de Panamá. Estas son las superestrellas de la lucha libre. Encuentro por el campeonato mundial. Junior completo. Título que está congelado. El ganador será el nuevo monarca. Mr. Pogo busca a su oponente. Va la carga y lo orienta. Lo agarra por el pelo a Ricky. Y aquí está. Lo choca. Y mira a Eliud. Ese giro que le hizo dar a Santana y a lona. Claro. Ya Mr. Pogo notó que Ricky Santana ha recibido el impacto de su golpe y de su llave. Y por eso lo está atacando seguidamente. Ahora lo toma por el cabello. Lo hace poner de pie para continuar atacando. Sintió el golpe Ricky. Es lanzado a las cuerdas. Otra patada. Es el spinning kick. De Pogo es efectivo. Es prácticamente una de las ventajas de su ataque. Tiene velocidad este Pogo. Le dice ahora. Cárate Santana. El público tratando de alentar a Ricky. Lo mide Pogo. Y conecta. Con la punta de sus dedos. Es un hombre que cuando quiere hacer daño. Lo logra. Muy reconocido a través del tiempo por sus rudezas. Este Mr. Pogo se las trae. Santana trata de conectar un golpe. Pero no dio en el blanco. Pogo estaba demasiado alejado. Mide de nuevo a Ricky. Conecta un caratazo a la cabeza. Y otro más sobre Ricky. Y uno más. Pogo alucinando efectivo. Sobre Santana. Lo agarra por la cabellera. Aquí está. Lo lanza a las cuerdas. Viene Santana. ¡Azóndela! Mr. Pogo atacando fuertemente a Ricky Santana. Y con esas patadas anteriores. Hugo ha demostrado que sí domina la lucha libre. Porque para poder aplicarle a cualquier otro luchador. Esas patadas sería muy difícil. Se las ha aplicado a Ricky Santana. Que tiene también mucha experiencia. Y continúa atacando Mr. Pogo. Y aquí está utilizando sus conocimientos en hacerse marciales. Castigando con calambres orientales. Castigando las carotinas. Muy efectivo. Este Mr. Pogo. Y Ricky se siente paralizado. El público tratando de respaldar a este tremendo luchador. En un momento tan difícil como este. Cuando Pogo ha soltado todas sus ruedas. Y quiere acabar con las aspiraciones de Ricky Santana. Ahí está la presión de Pogo. Santana se incorpora. Pero no puede liberarse de la llave. Ambos luchadores saben que es muy importante el cinturón de campeón mundial junior completo. Ambos desean alcanzar ese cetro. Y por eso es que están luchando. Está Mr. Pogo en este momento. Llevando la mejor parte del encuentro. Una tremenda lucha. Dos tremendos juniors completos buscando el título. En un choque tremendo aquí en el polo deportivo. Ante la presencia de miles de fanáticos. De más como Ricky trata de incorporarse. Mr. Pogo no se lo permite aunque Ricky hace el intento. Se incorpora. Aquí Ricky se recta. Con celazo. Y otro más. Y otro más sobre Pogo. Y esta vez se logró liberarse. Viene. Pero qué patada de Pogo sobre Santana. Me parece que fue una forma bien efectiva para salir Santana de Mr. Pogo. Pero fue sorprendido Hugo. Ya que le está usando todos sus conocimientos. Y además todo lo que sabe de artes marciales también. Una lucha muy interesante. Y otra vez se utiliza este recurso de las patadas. Spinning kick de Pogo. A la segunda cuerda se lanza el machetazo de punta. Y esto es ilegal. Yo no sé cómo el árbitro no le llama la atención a Eliud. Si se vio claramente que castigó a la garganta en ese golpe de karate. Que es prohibido. Es prohibido Hugo. Pero fíjate que surte su efecto. Y eso es lo que está buscando Mr. Pogo. Saca ahora a Ricky Santana del cuadrilátero. Y el vikingo empieza el conteo. Yo insisto. El árbitro tiene que ser más enérgico. Con estos luchadores rudos. No se les puede permitir que rompa las reglas. Aunque tampoco se espere que descalifique el luchador por cualquier cosa. Pero si él no se pone más fuerte con estos luchadores. Van a seguir lastimando más luchadores. Y Pogo no es un hombre que va a desperdiciar una oportunidad por hacer daño. Aquí está. Rompiendo las reglas de nuevo. El conteo del árbitro esta vez lo hace romper. Busca la distancia. Cuidado con Pogo. Viene tremenda patada sobre Santana. Hugo, y esa es una observación muy inteligente. Porque es un encuentro por el campeonato mundial junior completo. En cualquier momento así viene él y suspende al otro luchador. O sea, lo descalifica. Imagínate tú el problema que sería. Por lo tanto, el árbitro del vikingo pues como que estuvo un poco lento en ese caso ahí. Aquí Santana sorprende a Pogo. Con una ranita a trozos de ganarse las cuerdas. El árbitro de una patada se hace fuerte. Y por poquito sorprende. El árbitro ahora quien es acosado por Mr. Pogo. Quien protesta la ayuda que le dio a Ricky Santana. Muy violento el árbitro en ese momento. Empujó a Mr. Pogo que está muy molesto. Y está atacando ahora a Ricky Santana. En el esquinero Ricky. Es agarrado por la cabellera. Lo lanza a las cuerdas. Viene Santana. Y un golpe tremendo. Demostró su rapidez este Mr. Pogo. Agarra por el cabello a Ricky. Lo choca de cabeza contra la lona. Buscando acabar con Ricky. Otra vez más Pogo. Pogo luciendo muy efectivo. Busca la victoria. El toque de espalda. Le quiso poner número a su casa. Pero nunca llegó el número tres. Y ahora Pogo luciéndose. Choca la cabeza contra la lona. Y esto es la manera que este Pogo hace daño a sus rivales. Hugo este es un encuentro muy importante. Y fíjate tú que no ha sido un encuentro de muchos llaveos. Sino que han estado golpeándose mutuamente ambos luchadores. En este momento es Mr. Pogo quien está golpeando fuertemente a Ricky Santana. Que lleva la peor parte en este momento. Logró salvarse Santana. Resistió ese machetazo de pierna. Sigue ahora Mr. Pogo. Tratando de acabar con este tremendo Ricky. Y una vez más con golpe. De punta a la garganta. Aquí está Mr. Pogo. Se lanza en un tremendo colapso. Y esto sí que puede ser todo para Ricky. La cruz del árbitro se escapa Santana. Buscó altura y en este momento sí que yo pensé que se iba a completar el conteo de tres. Continúa recibiendo castigo Ricky Santana. Ahora lo está mordiendo Mr. Pogo. El árbitro en el conteo lo amenaza con descalificarlo. Pero a Pogo nunca le ha asustado las palabras de un árbitro. Es un luchador rudo. Un rudazo tremendo. Castigando los ojos Pogo. A Santana. Santana trata de recuperarse. Pero cae en las manos de Pogo de nuevo. Aquí está. Lo agarra. Lo lleva contra las cuerdas. Viene Falle. Machetazo. Viene Santana. Y cae en una dormilona de Pogo. Y lo tiene ahora Mr. Pogo. Me parecía que iba a salir bien Ricky Santana en ese momento. Pero quedó aprisionado por Mr. Pogo. Que hasta este momento está más cerca del campeonato mundial junior completo. Tremenda llave de Mr. Pogo sobre Ricky. La especialidad de la casa o una de las llaves que él domina. Esta es la dormilona. También domina la variante conocida como la Cobra. Slipper. El árbitro revisa el pulso de Santana. Esta es la segunda vez. Si la tercera no reacciona esto se puede acabar. Pero ahí está Santana reaccionando cuando parecía que iba a ser todo para Ricky. Hugo y me parece que es el momento más difícil en este encuentro para Ricky Santana. Ya que no ha podido salir de esa llave que le ha aplicado Mr. Pogo. Tratando de incorporarse y lo logró. Que maniobra de Santana agarró por el pantalón a Pogo. Se agachó y se ha pegado contra el esquivar a Pogo. Vamos a ver si el latino Ricky Santana tiene suficiente todavía para detener a Pogo. Un golpe a la toma y de Pogo. Ricky tratando de quitarse esos golpes. Está tratando de recuperarse. Otro golpe sobre Pogo. Ahí está Ricky. Está tratando de recuperarse. Lo vemos en esquina. Tremenda patada de Santana. Ricky Santana no trató de atacar a Mr. Pogo sino que trató de recuperarse. Y cuando Mr. Pogo lo atacaba pues entonces ripostaba. Ahora sí que está atacando Ricky Santana a Mr. Pogo. Tremendos golpes de Ricky sobre Pogo. Lo lanza las cuerdas y atóndala. Tremendos golpes ante el brazo volador. Y creo que se le ha apagado las luces a Mr. Pogo. Y ahora recibe un golpe también a la garganta. Ojo por ojo, diente por diente. La reacción de Santana es tremenda sobre Pogo. Lo lanza las cuerdas, viene Pogo. Va y el golpe Santana y recibe uno. De Pogo. Volvió a ser sorprendido Ricky Santana por Mr. Pogo. Y este encuentro se ha tornado muy interesante. Encuentro por el campeonato mundial junior completo. Ahí está Mr. Pogo. Buscando llevarse la victoria. Aquí intenta un power slam corto por efectivo. Una llave aplastante. Por su manera de aplicarse viene Pogo. Y aquí está el pleno vuelo. Una plancha tremenda. La cuenta. Dos. Y esta vez Santana puso la bota en la cuerda. Y tiene que romper. Pogo. Y esto tiene que traerle recuerdo de lo que pasó en el último encuentro, Eliud. Buscó Santana la cuerda. Y me parece que fue una acción muy inteligente. Porque se ven ya más cansados ambos luchadores debido a los impactos de los golpes. Hugo. Intenta un supleque. Le falla. Y aquí bloquea Santana. Busca la tablita marina. El back drive. Pero se escapa Pogo. Demostrando su talento. Demostrando su energía. Logró escaparse de una llave que pudo ser la victoria. Para Santana. Doble golpe. A la nuca. Corre las cuerdas. Tremenda lucha la que hemos visto. Aquí la que estamos presenciando Eliud. Pareció que ese momento iba a ser el final del encuentro, Hugo. Y fíjate que continúa Mr. Pogo golpeando con esos golpes cortos. Pero preciso a Ricky Santana para quitar fortaleza. Y entonces buscar el conteo. Manda las cuerdas. Y aquí sorprende. Santana se le fue en frente. En un encance. Que ha sorprendido a todos. Inclusive el más importante. A Mr. Pogo. Que no lo puede creer. Ricky se la jugó fría. Y logró sorprender a Pogo. Y el contado de las tres segundas llegó. Y aquí está el campeonato mundial junior completo. Correcido y sensacional al final de este encuentro. Y se proclama campeón mundial junior completo Ricky Santana. Cologne, you're going to be out there in front of all your country people. All your... All the people have been cheering for you for years. And I'm going to be out there in front of all these people that don't like me and I don't like them. And I am on a mission And that is going to be to destroy you And I am on a mission And I am on a mission I am on a mission And 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 I am on a mission